Pues ya estamos de vuelta en el debate, de verdad, es apasionante el programa que estamos viviendo esta noche y le vamos a volver a dar la bienvenida a José Antonio Fernández. Muy buenas noches, José Antonio. Buenas noches. ¿Qué tal? Yo creo que tienes también a Luca, lleva también muchísimas gracias porque gracias a todos los que habéis conseguido que esté aquí con nosotros esta noche. Yo creo que le quería hacer alguna pregunta porque me la has dicho off the record. Yo no sé qué quieres preguntarle, José Antonio. Ahí lo tiene y te está escuchando. Bueno, Luca, te quisiera preguntar. ¿Cómo ves lo del memorándum? ¿Se mantendrá? ¿Qué piensas del Gobierno? ¿No lo quitarás? ¿Cuál ves el futuro del trasvase de esta constitución? Lo primero, un placer verte, compañero. ¿Cómo estás? No hemos tenido oportunidad de vernos, ¿no? Aunque sea así en la distancia, ¿no? Pues a tu pregunta me preocupa mucho, me preocupa mucho, que, bueno, realmente la revisión de las reglas de explotación es un hecho que contempla la propia ley del memorándum, ¿no? Y aparte lo contempla como un mecanismo que en principio beneficiaría a los usuarios de aquí del Levante, ¿no? Por cuanto lo que pretende o lo que siempre lleva aparejado una revisión de las reglas de explotación es conseguir mayor regularidad y no entrar o entrar las menos veces posibles en situaciones de excepcionalidad, ¿no? Es decir, en el temido nivel 4, Juan Antonio. El problema es que esta revisión se propone y ocurre no cuando hemos estado en el nivel 3 o rondando el nivel 4, sino que ocurre cuando concatenamos, como decía antes, varios niveles 2, ¿no? Y aparte viene precedida de una inercia que arrancó en el mes de diciembre, perdón, en el mes de noviembre con el primer trasvase 0 para regadío, en el mes de diciembre, donde no había realmente ninguna motivación que pudiera avalar la medida del ministerio de ese trasvase 0 para regadío y con una argumentación, como he comentado en el programa antes, bastante rebuscada, por no decir, que lo voy a decir, bastante retorcida, ¿no? Querer vincular, querer manchar la imagen del trasvase con los problemas que esté teniendo la laguna salada del Mar Menor, ¿no? Por lo tanto, aunque es un mecanismo que contempla la propia ley para mejorar la regularidad de los trasvases al levante, temo que por nuestro bien, que por nuestro bien nos den un guantazo bastante grande, querido compañero. Vamos a seguir por esta parte, también vamos a seguir preguntando, vamos a hablar ahora un poco más sobre temas de los precios agrícolas, porque, perdón, de los precios de mercado del agua, para que lo sepan todos los espectadores, ¿qué diferencia de precios puede haber en el territorio nacional en cuanto a comunidades y provincias? Bueno, nosotros, no solo los, no solo los, bueno, ¿hablas tú, Juan Antonio? No, habla, habla, no solo los agricultores, sino todos los ciudadanos, aquí en este levante, estamos pagando lo que yo llamo el efecto isla, ¿no? Es decir, parece que estamos aislados del conjunto del país, ¿no? Y estamos aislados por dos motivos, por escasez de recursos, por estar siempre mirando cuáles son las lluvias que van a caer y si se van a rellenar los embarses que nos traen agua, el agua salvadora de los trapases, y también por el tema del precio, ¿no? Es decir, le hago una comparación, yo no tengo que explicarle ni a la audiencia ni a ustedes cuáles son los precios que se están pagando aquí, se está pagando del agua de Torrevieja, la estamos pagando a cerca de 60 céntimos, le cuesta a las comunidades de regantes, tenemos que añadirle costes fijos a las comunidades de regantes, pero se paga agua más cara a veces, yo creo que estamos a veces en algunas comunidades pagando hasta un euro por metro cúbico de agua. Hace tiempo hicimos una comparativa sobre qué puede valer en la mayor parte de las cuencas el metro cúbico de agua. Realmente esa tarifa de metro cúbico de agua no existe en muchos más sitios que en este recóndito lugar del país. Lo que existe es una especie de canon que se paga por un terreno y que da derecho a regar X metros cúbicos, normalmente muchísimos metros cúbicos al año, y aparte de agua de buena calidad, ¿no? No quiero levantar las envidias de su audiencia, pero es que es así, es una realidad. Y comparativamente en el conjunto del país, y voy a usar la antigua moneda española, la peseta, se puede estar pagando en torno a 3-4 pesetas como media el metro cúbico de agua para riego. Impresionante. Podemos afirmar entonces, José Antonio, lo que hemos venido hablando durante muchos programas, que al final dime de dónde eres y te diré a cuánto pagas el agua. Estamos total de acuerdo. Lucas ha venido a decir lo que llevamos toda esta cambrícola diciendo en los distintos programas. Yo también he indicado en muchas ocasiones que nuestro esfuerzo no puede ser mayor. La tecnología que nosotros estamos aplicando en el levante, en nuestro riego, el agricultor, no puede seguir mejorando. Lo que sí puede mejorar, y es que en España, pues una tercera parte del regadío sigue siendo por inundación, riego a más tanto. Por lo tanto, lo que sí pedimos es que desde el Gobierno, y hace poco FENACORE ha pedido 10.000 millones para el regadío, cual lo suscribimos, por supuesto, que pensamos que en esta época dura que estamos viviendo, en esta situación, se invierte esos 10.000 millones en mejorar los regadíos de todo este país, celebrantizar el agua a todas las comunidades. Se pueden quitar las discusiones y las revanchas que hay entre comunidades autónomas, y cada comarca podemos tener garantizado nuestro agua, nuestro volumen de agua. Por lo tanto, creo que se debe… Hay mucho, si bien nosotros, el levante, Murcia, Almería, como dice Luca, el círculo por el agua, que es lo que tenemos creado, lo tenemos muy difícil, puesto que nuestro esfuerzo empezó hace ya 50 años, llevamos 50 años optimizando y ahorrando agua, y nosotros estamos al 100% del límite. Por lo tanto, creo que el resto del país tiene que hacer un esfuerzo en bien de todo el conjunto. Bueno, la verdad es que sí, yo creo que la verdad es que igual hay algún sitio en el mundo, pero no conozco ningún sitio de verdad en el que regantes, concretamente una parte, José Antonio y Lucas, que conocéis muy bien, se hayan tenido que pagar la infraestructura para poder regar y dar de comer a toda Europa. ¿Qué solución tiene esto, Lucas? Yo no creo realmente que haya otros agricultores más allá de Almería, Alicante y Murcia, que tanto por el trasvase de Negratín como por el trasvase de Tajo Segura, realmente estén acatando fielmente la directiva marco en lo que se refiere a recuperación de cáncer. Hasta en esto somos una rara. Y le pongo un ejemplo de una comunidad que hemos estado, estamos analizando, estamos analizando por motivo de los cadáveres ecológicos del Tajo, estamos analizando una comunidad situada en esa cuenca, ¿no?, en esa cuenca hidrográfica. Para 3.000, Juan Antonio, escucha esto, para 3.000 hectáreas se sueltan 40 millones de metros cúbicos a un precio, al precio orientativamente que he mencionado antes, de tres, cuatro pesetas. Esto es insostenible en un Estado que se llama de derecho y un Estado que dice que trata a todos sus hijos por igual. Yo creo que esta política de precios, esta escalada de precios, que no tiene fin para estas tres provincias, tiene que parar y tendrá que parar algún día. Desde luego, el amigo Juan Antonio, que es bastante reivindicativo en el seno del Círculo por el Agua, tendremos que volver ahora, cuando pase esta desgraciada época que estamos viviendo, volver a la carga con todo este tipo de reivindicaciones. ¿Cuál es la solución? Me preguntaba. Pues mire usted, la solución intuyo que es volver a lo que dice y marca la legislación, y es que las cuencas hidrográficas son asuntos del Estado, son decisiones del Estado y son competencias que hay que adoptar con miras de Estado. Cuando yo hablo del Tajo, a ustedes inmediatamente se les viene a la cabeza Castilla-La Mancha, y es que resulta que en eso se ha convertido la cuenca del Tajo, en una comunidad autónoma, cuando lo que realmente es una cuenca hidrográfica que atraviesa no solo comunidades autónomas de este país, sino también atraviesa dos países, España y Portugal, y que está sujeta a acuerdos internacionales entre esos dos países. Por lo tanto, hay que sacar este debate, como decía Juan Antonio, de la política y mucho más de la política de las comunidades autónomas, del regionalismo e incluso, si me apura, del independentismo. Es decir, hay que ir a un debate nacional, hay que ir a un gran pacto nacional que nunca termina de llegar y cuando se ha visto cerca ha caído derruido por actuaciones políticas. Yo creo que esa es la solución. Que se vaya a adoptar o no, lo desconozco, pero desde luego la solución se conoce, la solución existe y han existido soluciones en este país que se llaman Plan Hidrológico Nacional. Pues Antonio, la verdad es que de verdad está siendo un placer el programa de hoy. Más allá de los graves problemas que acarrea esto a los agricultores, decir también a todos los que nos están viendo esta noche, que lo sepan, por si no lo saben, lo volvemos a recordar, que al final toda la parte de Alicante, Murcia y Almería no es, y repito, no es una agricultura subvencionada como pasa en gran parte del territorio nacional. O sea, que aún así el agricultor que acude todas las mañanas a su finca lo hace arriesgando su dinero y su patrimonio y no el de todos los españoles, que hay veces que también hasta ahí de verdad tenemos todo nuestro patrimonio y aún así nos falta a veces lo más esencial y lo mínimo que es el agua, José Antonio. Pues tienes toda razón, porque la agricultura nuestra, esta levantina, suele tener un 2, un 3% de subvención, lo que conseguimos los agricultores de fondos operativos, mientras que hay otra agricultura, como bien dices, que tiene el 60 y el 70% de la renta del agricultor, viene a ser subvencionada. Por lo tanto, nosotros en el debate estamos trabajando a pulmón, arriesgando al 100% como puede ser. Por otro lado, no tenemos que vivir de las subvenciones, sino que tenemos que vivir el trabajo, nuestro esfuerzo. Y esto tiene que ser rentable, por supuesto. Estamos de acuerdo. Lo que ha dicho Lucas de esta comunidad, con ese agua nosotros tenemos, Lucas, como sabes, para 7.000 hectáreas de invernadero todo el año. Y no a 3 céntimos, por supuesto, que serán 50, 60 céntimos al metro cúbico. Pues poco a poco a mí, cerrando este debate, me gustaría que lo cerrara Lucas Jiménez. Cada invitado nuevo que viene al programa, lo dejamos con qué mensaje quiere dejarnos esta noche Lucas Jiménez en el programa de hoy. Bueno, yo creo que los grandes genios de la planificación hidrológica no estaban locos, no eran dementes, no eran estúpidos. Los grandes genios de la planificación hidrológica definieron una zona, el Levante, estas tres provincias, de este arco maravilloso del Mediterráneo, como la mejor zona para cultivar, la mejor zona para producir determinados productos que hoy inundan Europa. Yo lo que pido es que las autoridades, los gobiernos, estén a la altura, a la altura que los agricultores de Alicante, de Murcia y Almería, han estado, no en esta última pandemia, sino que han estado siempre y seguro, seguro que van a estar, como decía antes, en la reconstrucción nacional de este país. Es decir, que nuestros gobernantes estén a la altura de los agricultores de Murcia, Alicante y Almería. Yo sé que es un deseo prácticamente irrealizable, pero bueno, me parece interesante pedirlo. Pues muchísimas gracias de verdad a los dos por acompañarnos aquí esta noche. Esperemos, Lucas, tenerte pronto también aquí para seguir hablando de agua y seguir hablando de la agricultura mediterránea, que es la más importante y más eficiente en materia hídrica a nivel mundial. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo, Juan Antonio. Gracias. Bueno, pues aquí vamos a dejar este programa de Parcela 24 con ese punto de honor, ese trabajo que realizan día a día los agricultores de la provincia de Almería, pero como hemos visto también, de Alicante, de Murcia y de toda España. Muchísimas gracias, muy buenas noches y que tengan muy buena semana. Sean felices. Gracias. 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 Gracias.